Hola, ¿qué tal? Estos son los temas principales en la conferencia en Palacio Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a los diputados que aprobaron ayer en comisiones la iniciativa que propone que la ampliación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta 2029. Llamó el presidente López Obrador a todos los partidos políticos, por supuesto a Morena, a que voten en favor de esta iniciativa priista. También el mandatario mexicano dijo que quienes se oponen son retrógradas, facciosos y también son hipócritas. Por lo tanto, bueno, pues asegura que en el tema panista son ellos los que deberían de votar en favor de que sigan las Fuerzas Armadas en estas labores, que por cierto, dice el presidente, que ya con los militares y los marinos serían hasta 500 mil los elementos que estarían dando seguridad a nivel nacional. Esto, por supuesto, desde la Guardia Nacional. Hoy también el presidente López Obrador respondió a la funcionaria de la ONU, que lo invita a la próxima semana a una de estas sesiones a que exponga su postura, que haga un planteamiento oficial, formal y de frente a los funcionarios de la ONU. Dice el presidente que él ya respondió desde hace tiempo que lean lo que él planteó en torno al tema de violaciones a derechos humanos y en tema de militar y sobre todo en tema de seguridad a nivel internacional. Dice el presidente que no asistirá y que en su representación será Marcelo Ebrard. También hoy el jefe del Ejecutivo Federal aseguró que el discurso en el desfile militar ya no tendrá que ver con el tema de las consultas de Estados Unidos y Canadá en el marco del T-MEC porque él consideraba que era un asunto de gobiernos, pero concluyó que se trata de un tema de politiquería. Por lo tanto, dice el mandatario mexicano, sí llamará a la paz mundial. Y que además, bueno, pues dice que sí continúan las consultas, que eso se tendrá que deliberar y que estarán pendiente de lo que surja porque asegura no es un tema técnico, es un tema político. Finalmente, el presidente dijo que ya están llegando sus invitados aquí al país, que estarán acompañándolo tanto en el grito de independencia como en el desfile militar. Estos fueron los temas principales aquí en Palacio Nacional para Proceso Dalila Escobar.